¿Es la CAM una organización terrorista? El terrorismo está determinado por ley, y si la ley lo establece sería así, pero en este caso no ha sido determinado por ley que sea una organización terrorista. Pero, ¿entonces se comete actividades? ¿Esa es mi característica terrorista? Cuando se atenta la vida a las personas, sí, pero en general las actuaciones no son ni que va a afectar la vida a las personas. ¿Es la CAM una organización terrorista?